¿Cuánto cambió para vos la vida en los últimos 10 años? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Seguís siendo la misma persona? Seguramente, si mirás 10 años atrás, vas a poder recordar muchas de las decisiones que han cambiado tu vida, para bien o para mal. En ese tiempo, quizá decidiste estudiar una carrera universitaria, o iniciar un nuevo negocio, lo que ha hecho tu vida en el presente mucho más sencilla. O quizás, por el contrario, fuiste mal aconsejado por alguien y probaste el alcohol o las drogas, y ahora pagás las consecuencias de tus actos. La primera idea importante del libro es entender que tenemos la facultad de cambiar nuestra vida de acuerdo a las decisiones que tomamos. No es cierto decir que nuestro futuro depende exclusivamente de tener una familia influyente o de tener mayores oportunidades. Es cierto que algunas personas nacen con ventajas, pero también podemos encontrar muchos casos de gente cuyos orígenes humildes no han sido impedimento para construir la vida que siempre han querido. En conclusión, son nuestras decisiones y no las condiciones las que determinan nuestro destino. Puedes estar pensando, sí, mis decisiones son las que determinan mi destino, pero ¿cómo hago para elegir la opción más acertada? Ya que en muchas ocasiones prefiero mirar una serie en lugar de trabajar en mis proyectos. Para poder entender por qué sucede esto, es necesario saber que todas nuestras acciones están encaminadas en evadir el dolor o aumentar el placer. Por este motivo, en muchas ocasiones es mucho más gratificante optar por un poco de entretenimiento en lugar de realizar las actividades que requieren un mayor esfuerzo. La forma en la cual podemos cambiar nuestros comportamientos erróneos es asociándolos con dolor. Por ejemplo, pensá en las consecuencias que tendría el hecho de dedicar tu tiempo a mirar televisión, ya que seguramente el proyecto en el que trabajás se va a atrasar. De pronto, si seguís postergándolo, no vas a tener el dinero suficiente para realizar el viaje que tanto querías hacer. Son muchas las consecuencias negativas que podés asociar con estas acciones que no están ayudando a tu desarrollo. La clave está en ver las consecuencias a largo plazo que pueden tener nuestras acciones. Es cierto que trabajar en nuestros proyectos o sentarte a leer no va a ser lo más divertido del mundo. Pero si te visualizas en un futuro, libre financieramente, viajando y disfrutando con tu familia, seguramente tendrás más motivación para hacer las cosas que ahora parecen un sacrificio. Recordá que tener la capacidad de controlar la gratificación inmediata es un fuerte indicador de éxitos futuros. Un famoso experimento realizado por la Universidad de Stanford respalda esta idea. Ahí se puso a prueba a más de 500 chicos de 4 años. La dinámica del experimento era darle a cada chico un caramelo. Y si éste tenía la capacidad de esperar 15 minutos sin comérselo, recibiría otro. Pero si por el contrario preferiría comerlo antes del tiempo estipulado, ya no recibiría más nada. El resultado del experimento demostró que de cada 10 chicos, solo 3 podían esperar satisfactoriamente. Lo más interesante de este experimento fue que 20 años después se comprobó que un gran porcentaje de los chicos que habían conseguido esperar los 15 minutos también habían tenido mejores calificaciones y en general habían logrado mejores resultados que los que no habían resistido la tentación. En conclusión, buscar el placer en el corto plazo por medio de la gratificación inmediata es lo que no nos permite muchas veces conseguir nuestros objetivos. Tened en cuenta todo el tiempo si la decisión que estás tomando ahora te está acercando a tus objetivos o por el contrario te está alejando de ellos. Hay que resaltar que hay otros 5 factores que influyen en la toma de decisiones. Primero, las emociones. Un estado emocional te puede llevar a tomar diferentes decisiones. En los momentos en que tenés una emoción negativa, estás más propenso a tomar malas decisiones. Por eso es importante estar en constante búsqueda de emociones que sean beneficiosas para nosotros. Una manera de cambiar nuestros estados emocionales es que te formules en cada momento las preguntas correctas. Ya que estas son las que determinan nuestros pensamientos. Por ejemplo, si empezaste un proyecto nuevo y no funcionó, podés hacerte dos tipos de preguntas. Las primeras son desalentadoras. Cosas como ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Este tipo de preguntas no ayudan a encontrar soluciones. Por esto tenés que hacer preguntas que te den respuestas para cambiar tu situación. Cuando no hayas tenido los resultados esperados, pregúntate cosas como ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Cómo lo puedo hacer de otra forma? Este tipo de preguntas te ayudarán a cambiar las cosas en las cuales estás enfocando tu atención. Preguntas desalentadoras hacen que te concentres en problemas, lo que inevitablemente hará que tus emociones sean negativas. Mientras que si te hacen las preguntas correctas, podés cambiar tu estado de ánimo y encontrar respuestas positivas. Las creencias. Algunas personas piensan que no hay manera de conseguir riqueza. Que las únicas personas que la tienen es porque la heredaron de sus padres. Que no importa cuán brillante sea tu idea, si no contás con los recursos monetarios, todo va a quedar en la nada. Alguien que piensa así no va a poder ni siquiera empezar un nuevo proyecto. Ya que si no podés pensar, al menos por un momento, que tus ideas pueden llegar a ser exitosas, ni siquiera te tomarás el trabajo de intentarlo. Si por el contrario, cultivaste tu mente con conceptos diferentes, sabés que intentarlo es el primer paso que podés dar. Puede que fracases varias veces antes de lograr lo que querés, pero cada fracaso será una nueva lección aprendida. Empezá a cambiar esas creencias limitantes y seguro empezás a ver la vida de otra manera. Valores. Si vivís bajo el valor más importante de tu vida, vas a poder tener una vida con más sentido. Definí cuáles son los valores más relevantes que rigen tu vida. Nuestros valores dominan todas y cada una de las decisiones que tomamos. Todos queremos amor, seguridad, intimidad, libertad, salud y muchas otras cosas, pero cada uno de nosotros tiene una jerarquía diferente. Alguien que por voluntad propia ha decidido ser militar es porque valora el coraje y la disciplina por arriba de todo lo demás. Mientras que el que se dedica a la medicina lo hará por el sentido de la contribución y ayuda a los demás. Si no estás siendo fiel a tus valores, no sentirás satisfacción. Imagina, por ejemplo, a alguien que no le gusta leer estudiando historia. Simplemente no funcionaría. Si la persona no valora el aprendizaje, lo más seguro es que abandone la carrera rápidamente. Así que empecé a buscar esos valores más importantes para tu vida, ya que si sos fiel a ellos, cada decisión importante será más fácil de tomar. Referencias. Estas pueden determinar nuestro comportamiento y la forma en que realizamos las cosas. Las referencias son todas las experiencias que recordás dentro de tu sistema nervioso. En el libro se cuenta la historia de dos chicos cuyo padre era un alcohólico y drogadicto. Uno de ellos creció y tomó el mismo camino equivocado de su padre. Mientras que su hermano estudió y ahora hace un trabajo que le gusta y tiene una buena familia. A ambos se le preguntó, ¿por qué ha resultado tu vida de esta manera? A lo que sorprendentemente ambos respondieron, ¿con un padre como el que tuve, en qué más me habría podido convertir? Como podemos ver, para uno de ellos las experiencias con su padre solo reforzaron la idea de que la vida sería muy difícil para él y que no tendría oportunidades. En cambio, para el hermano fueron experiencias que le llevaron a querer sobresalir y no repetir los errores de su padre. En conclusión, no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. A veces las referencias de la familia no son las mejores, pero puedes buscar historias en libros o biografías e inspirarte en esas personas que consiguieron cosas grandiosas con su vida y tratar de emular sus éxitos. Por último, tenemos las reglas. La idea es que no esperes que todas las situaciones sean perfectas para poder ser feliz. Expresá gratitud por todas las cosas que tenés ahora. De esta manera, también vas a permitir que tus estados emocionales te conduzcan a mejores decisiones. Bueno, vamos a dejar este video acá. Si hay algún tema del que te gustaría que hable, puedes dejármelo abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides de darle me gusta y suscribirte activando las notificaciones.